No juntamos, no soy tuyo ni tu mía No quiero dormir aquí, la cama está fría Y me siento solo, solo Esperando que tú vuelvas Y que tan solo, nos dejemos llevar Tú estás sola, yo estoy solo Nos dos sabemos que esto es pasajero Sin compromiso del principio certero Yo no paro, yo acelero El mejor aunque no sea el primero Me vuela y me hace escapar Te quiero conocer más ¿Por qué no nos vamos de acá? Yo sé que me quieres raptar Voy a poner el modo de avión No juntamos, no soy tuyo ni tu mía No quiero dormir aquí, la cama está fría Y me siento solo, solo Esperando que tú vuelvas Y que tan solo, nos dejemos llevar Tú estás sola Tú estás sola Yo estoy solo Sabía que pasaría algo entre nosotros No involucro sentimiento, tengo el corazón roto Con nadie yo estaría, yo soy que tú besas a otro Pero al final del día, me mandas video o foto A veces pienso que me pierdes la mente Ya tengo 22 y ya me enteré que todos mienten Es tan absurdo, siempre hay desilusiones Todos morimos como las flores Nos juntamos, no soy tuyo ni tú mía No quiero dormir aquí La cama está fría Y me siento solo, solo Esperando que tú vuelvas Y que tan solo Nos dejemos llevar Tú estás sola Yo estoy solo Solo Yo estoy solo Yo estoy solo Gracias.